¿Qué tal amigos? Primera visita de Enrique Ponce y Ana Soria a la televisión y ha sido en nada más y nada menos que El Hormiguero con las audiencias que sabéis que tiene normalmente brutales y vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido porque por lo visto, bueno, ya han dejado claro que todas esas críticas que han estado recibiendo por parte de la prensa y demás han servido sobreponerse a todas ellas. Recordar que por la diferencia de edad que tienen, pues se les ha dado mucha caña cosa que no entiendo, al final el amor es libre, ¿no? Como bien decía ella y no entiendo, no entiendo por qué siempre se les ha dado tanta caña al final no están haciendo daño a nadie y no lo entendió nunca, ¿no? Bueno, Enrique Ponce sobre Ana Soria ha sabido soportar las calumnias e injurias y la han juzgado solo por enamorarse de mí La mediática pareja ha aparecido por primera vez en televisión para conceder la que ha sido su entrevista más esperada y comentada Es verdad que la habíamos visto vendiendo alguna exclusiva a ambos, pero así hablando como tal la televisión y agogando declaraciones, como que no, ¿no? Evidentemente pues estaban nerviosos pues porque no es lo mismo ir solo él para hablar algo taurino que ir con ella y ella igualmente, ¿no? No está acostumbrada a este tipo de cosas con lo cual entendemos que los dos estaban un poco tensos, ¿no? Bueno, momento insólito en televisión dice Marina Esnal, la razón, Enrique Ponce y Ana Soria se han sentado por primera vez en un plato de televisión para conceder su entrevista más esperada. El lugar elegido ha sido El Hormiguero donde a pesar de no obtener remuneración económica, sí que cuentan con una gran visibilidad Además cabe destacar que El Torero y Pablo Motto mantienen una estrecha relación de amistad lo que habría influido en la decisión de este a la hora de acudir al citado programa Bueno, muy importante esto, muy importante esto porque si algún famoso no suele querer ir a este tipo de programa el hecho de que se lleve bien o sea amigo o tenga relación con Pablo Motto ya sí que es más fácil te facilita más la entrevista, ¿no? En plan, oye, vente que sabes que no me como a nadie, ¿no? Bueno, visiblemente nerviosos, sobre todo en el caso de Ana Soria ambos entraban en plató recibiendo una gran ovación del público Ana es la mujer de la que estoy enamorado pero por muchísimas cualidades humanas que ella tiene hay una que para mí sobresale por encima de todo y es el corazón tan grande que tiene comienza diciendo Ponce sobre su pareja siempre se preocupa más por los demás que por ella misma ella tiene una gran fortaleza y ha sabido soportar muy bien las injurias y calumnias de algunas personas que sin conocerla la han juzgado por el mero hecho de haberse enamorado de mí y por eso todavía la quiero más recordar, ¿no? Que ella que no tiene la culpa de nada, no, la quiere por su dinero porque es muy joven, cómo le va a gustar a ese hombre yo veo que el hombre físicamente está normal, bien, no, tampoco o sea, le veo ningún defecto así lo que es físico, ¿no? y ya luego una persona se enamora de otra al conocerla, ¿no? ya no solo por el físico, que insisto, creo que se mantiene en un estado bastante atlético para la edad que tiene en comparación con ella no es que yo lo vea mayor, ¿no? y bueno, igual que Pablo Motto Pablo Motto tiene su edad también, oye, y se mantiene muy bien porque va al gimnasio y tal y este hombre, pues bueno, como sabéis, es muy activo con el tema del torero también tiene que hacer entrenamiento, tiene que salir a correr tiene la ganadería, en fin se mueve un montón a caballo es decir, que no están quietos no son personas que estén quietas, ¿no? y bueno, yo puedo llegar a entender que si Ana Soraya se ha enamorado de él ¿por qué vamos a decir que no? porque es joven y seguro que es por dinero hombre, pues no es como el caso de Papuchi, ¿no? que estaba un poquito más claro o sea, eso sí se veía un poquito más más bueno este está a punto de palmarla, pues me enamoro de él me enamoro de él, ¿no? por su dinero pero bueno, en el caso de Ana Soraya, no se llevan, no sé si llevan 20 años así o 20 y tantos años pero bueno, es algo más ya son los dos adultos, pero él no es viejo ni ella es una niña tampoco, ¿no? a ver, entra dentro de lo medianamente normal bueno, Ana Soraya ha tomado la palabra para explicar el porqué de su vida quiero que la gente pueda concederme conocerme, perdón, como soy porque realmente nadie me conoce nadie que haya opinado públicamente sobre mí lo ha hecho conociéndome la prensa nos ha dado mucha caña bueno, lo que yo he estado diciendo antes y nosotros nunca hemos querido entrar a nada y hemos querido llevar nuestra relación con la máxima privacidad posible cuando yo me enamoro de él yo paso a ser alguien conocida y yo he aguantado mucho llevamos tres años aguantando cosas que no son justas cosas que duelen y tenía ganas de que la gente vea que soy una chica normal con sentimiento y ya está desliza asegurando que hay una parte de la prensa que les maltrató y a raíz de todo eso se ha visto obligada a ir a terapia con el fin de ponerse en manos de un profesional o sea, imaginarse hasta qué punto claro, yo entiendo que a lo mejor esto a él no le iba a pasar porque la presión mediática de él ya está acostumbrado por críticas taurinas por anteriores parejas por circunstancias con compañeros de alguna trifulca cosas así, ¿no? pero ella, que la pasa un poco como a Clara Chia pasar del anonimato al estrellato es un poco complicado, ¿no? bueno, cuando conozco a Enrique tenía una carrera muy encausada y la parte mala es la intensidad mediática yo no tenía esas herramientas para que esa situación dejara de afectarme como lo estaba haciendo de mí han dicho que de todo y con muy mala leche Pablo Motto les ha preguntado cómo se conocieron y cómo surgió esa historia de amor que tanto revuelo generó en el año 2020 la pareja sin poder evitar sonreír ha narrado cómo fueron esos inicios y aunque el que más se ha explayado ha sido el torero dado que Ana se ha dejado ver bastante nerviosa y prudente sí que ha confirmado que cuando cruzaron las primeras miradas sintió algo especial cuando me miró por primera vez el mundo se me paró respecto a la diferencia de edad Ana Soria lo tiene claro el amor no se piensa el amor se siente para nosotros no es un impedimento entonces no tendría que serlo para la gente de hecho es que si es Enrique el que siempre tira de mí con la energía de hacer muchas cosas porque yo soy muy tranquila el amor es libre, ¿no? es lo que os digo a lo mejor ella es más tranquilota y el que hoy es que no sé es que tiene 52 años 50, no sé cuántos tiene 48 a ver es un hombre que todavía se mantiene fuerte que no es mayor y claro físicamente pues quiere hacer todavía cosas, ¿no? quiere ir acá a hacer un senderismo a ir a comer por ahí a ir a la playa pues normal, ¿no? mientras que Ponce ha asegurado que está muy tranquilo tras su retirada del mundo taurino Ana Soria ha contado que ha retomado su carrera de derecho tras tener que dejarla aparcada por los problemas de salud mental que surgieron a raíz del huracán mediático que generó su relación y es normal es normal que al final te afecten tanto las cosas que claro para estudiar tienes que tener la cabeza centrada y si en aquel momento estabas más pensando en el que dirán no puedo salir a la calle sin que me fotografíen me acabo de encontrar con otra portada que otro periodista me está criticando entiendo que eso tuvo que ser un palo durísimo para ella que insisto la pasa un poco como clarachía ¿no? pasas de un lado del anonimato de un día para otro no es como el cantante que poquito a poco un cantante nuevo poquito a poco te vas haciendo famoso te paran tres o cuatro veces te van reconociendo poco a poco y bueno eso va siendo progresivo pero no lo de Ana Soria es no es conocida y de repente por estar con alguien tan famoso como Enrique Ponce y esas críticas por el tema de la edad vas a ser una de las personas más conocidas en aquel momento en la actualidad y la paran por la calle a imaginarse no es esto lo otro no sé qué lo típico y ella pues no está acostumbrada y si encima la prensa la mal vende es como que a ella la miran mal y imaginarse vosotros que vas a un supermercado a un centro comercial y te estás mirando con mala cara ¿no? vayas solo o vayas con él pues al final todo te afecta y tuvo que aparcar su propia carrera de derecho bueno me alegro que la retome yo creo que no están haciendo daño a nadie y nada me gustaría que dejase vuestro comentario nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!